Y ya voy a saludar a Jorge Bartesay, que es el vicepresidente de la Pelufo Higgins, porque vamos a hablar de esta actividad que se viene, Relevo por la Vida. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Contános en qué consiste esta actividad que yo reciente mencionaba. El Relevo es una actividad, digamos, que viene de la sociedad americana contra la lucha contra el cáncer, que se hace presente en 32 países y que involucra algo así como 4 millones de participantes, que tiene por objeto concientizar sobre lo que es la temática del cáncer. Concientizar desde un momento, cambiando un poco el eje de cáncer, palabra muerte, negro, a cáncer, oportunidad y esperanza y sobrevida y calidad de vida. Entonces, estos eventos lo que tratan de hacer es concientizar a la gente, recordar a la gente que luchó y que no tuvo éxito, y dar gracias por lo que sí, por las muchísimas personas que se salvaron de esta enfermedad. Todo en un medio que tiene que ver con la recaudación de fondos para volcarlos en la lucha contra el cáncer y en la ayuda de los pacientes con cáncer. ¿Cómo se puede hacer para participar y para colaborar también con la Fundación? Mañana, el sábado, lo que vamos a hacer es un poco el cierre, la ceremonia de cierre de lo que es el Relevo por la Vida. El Relevo por la Vida lo conforman muchísimos equipos que están formados por grupos de amigos, por empresas, por clubes, por colegios, por distintas cosas que buscan alguna forma de generar fondos para donar a la Fundación en este formato. Mañana lo que vamos a ver es la ceremonia de cierre que tiene que ver con, van a haber espectáculos, van a haber shows musicales, van a haber juegos para niños y vamos a, de alguna forma, este año, a diferencia de los años anteriores, lo vamos a hacer abierto a todo el público para que la gente se anime a participar ya en este elemento de cierre, pero sobre todo pensando en armar equipos para el año que viene. Porque el cáncer es una enfermedad que nos vincula a todos y que todos debiéramos ayudar a luchar contra eso, ¿no? ¿Dónde se pueden conseguir más datos para los que quieran ir, para saber el lugar, en las redes seguramente de la Fundación y también del hogar? Sí, por supuesto, en las redes de la Fundación están todos, pero esto va a ser mañana, sábado 18, desde 2 y media de la tarde hasta las 20, 30, ahí es el elemento más central que es el evento de las velas, es el encendido de las velas que es un momento emotivo, muy especial, y las vías de colaboración en esto para participar es solamente acercarse, es un evento abierto a todo el público, van a ser recibidos, van a poder participar en una pista que formamos ahí para poder caminar testimoniando lo que significa el relevo, es decir, esta es una lucha muy dura y que implica el esfuerzo de mucha gente. Hacemos ver que el paciente con cáncer no está solo y que necesita el apoyo de su familia, sus amigos, del entorno de todo el mundo. Entonces, en esa forma de relevo se van a estar acompañando. Van a haber medios de colaboración, van a haber voluntarios con post, hay formas de red pagos, hay cuentas, hay muchísimas formas de colaborar. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, ya en el cierre invitamos a todos los que están viendo, que quieran sumarse a las actividades, que tomen conciencia lo importante que es colaborar con esta causa tan linda y tan importante. Muchísimas gracias por hacerse presente y esperamos verlos mañana. Cerramos nosotros desde acá, nos despedimos hasta el lunes. Beso grande, Nadia. Buen fin de semana. Chao, chao. Muy bien. Ahí pasaba el móvil.